La Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a los defraudados por el juego de Ronaldinho a emitir su queja en la instancia. De acuerdo con la delegada en Durango, con más de 30 reclamos, el caso puede ser atraído por oficinas centrales. Bueno, pues aquí la situación real es que no se presentó, que no hubo tal juego de exhibición y yo creo que aquí hay que también ya a hora de que la ciudadanía actúe, ¿verdad?, de invitar o exhortar a la misma ciudadanía a que se presente, ya que presente sus quejas correspondientes, la queja correspondiente con nosotros. Esto me recuerda un asunto que tuvimos nosotros hace un tiempo, como fue lo de boletea por la magnitud del evento, el número considerable de las personas que fueron víctimas de un engaño, ¿verdad?, o que no se llevó a cabo el evento por X razón. Bueno, pues nosotros a través de la acción colectiva de grupo, porque fueron más de 30 las personas, después de algún tiempo nosotros rápidamente desescombramos ese asunto, evidentemente con la ayuda de total y directa de oficinas centrales de Profeco. Universal Deportes publica una nota titulada Fraude con supuesto juego de Ronaldinho en Durango este día 6 de marzo, en la cual se especifica que desde el principio muchos jugadores invitados negaron su participación porque los prometores no dieron el adelanto prometido y que Ronaldinho ni siquiera está en México. Con un número, me decía, de quejas. Más de 30 se absorbe a nivel nacional por el tema de acción colectiva de grupo. ¿Cuántos tienen hasta ahora? Bueno, hasta ahorita la ciudadanía no ha venido aquí con nosotros, hay que ser realistas, vemos redes sociales, estamos nosotros inmersos, estamos nosotros constantemente informándonos, pero la realidad es que no han tocado esta puerta, lo importante es que lleguen a la instancia correspondiente y bueno, pues nosotros estamos en toda la intención de estar ayudando y coadyuvando al consumidor duranguense. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.